¡Oh Señor, recíbeme cual soy! Ya no más, ya no quiero pecar, del pecado me quiero apartar, justifica mi ser, dame tu dulce paz. Y tu gran bendición, oh Señor, toma mi corazón, y haz lo tuyo por la eternidad, lléname de tu santa bondad, y en mi alma tu pon una nueva canción, de paz y dulce amor. ¡Oh Señor! 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 ¡Oh Señor!